7.46 minutos, en esta mañana le doy la bienvenida... No vamos, claro, de River, te lo pido, por favor, ya está, ganaron el domingo, ganaron el show, ya está, no se habla del tema. No, qué tal, buen día, hola, qué tal, no escuché la parte de felicitaciones, ojalá que les vaya bien las semis. Felicitaciones, ojalá que les vaya bien las semis. Son el único grupo argentino. Somos todos brasileños. Me daba gracia, me daba gracia, porque otro día alguien en Twitter puso, este, que es Tenemont, que es anti-River, viste, la gente que es fanática. No, yo quiero romper la bola, yo quiero romperte la bola a vos, y si tuviera uno de Boca que gana todo al lado, está diciendo que pierda, que pierda, que pierda, de rompe pelota, viste, esa cosa que sale, no sé por qué, no sé de dónde sale, no sé por qué, no sé cuál es el origen, pero es así. Qué linda es la noche de copa, qué linda es la noche de copa. Si no estuviera, si no estuviera, eh, Maga, acá, este, yo sería hincha de Vélez, porque me encanta como, pero está Maga rompiendo la pelota, ya no me da tanta gana de, cuando es una entelequia, te da gana de que gane. Ya me vino a decir que el 20 jugamos con Vélez, River Vélez, pero como el 23 está en la midfinal, seguramente le vamos a poner suplente, entonces está contenta. Está ahí, claro. Está bien doble. Ah, qué linda es la copa de Libertadores. Sería bueno que estudie un poco el estudio de Vélez, la hincha fanática, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos Libertadores tiene? Mínimo, ¿no? Digo. ¿Quién fue Carlos? Mirá si te tatúa una copa de más. ¿Quién fue Carlos Bianchi? ¿Tenés alguna idea? ¿Por qué él? Él te veía la cancha de Bianchi y sabés quién era, más o menos. ¿Por qué la bardé? Es la razón por la que no somos un club chato. Bueno, perdón, listo, basta. Dato de la economía. Sí, no, para mí el dato de la economía, no sé cuántas horas le diste al cruce de ayer de uno de los voceros del gobierno con Hernán Lacunza. ¿Sabés que no? Bueno, ni lo vi, ¿eh? Para que lo separe a propósito. ¿Dónde ocurrió? En las redes sociales, donde sucede nuestra vida. El problema es como que, tengo un quilombo ahí, porque... No, no tenés ningún quilombo, porque yo también no tengo el Twitter en el celular, pero vi la nota de La Nación que decía, Duro Cruce. Entonces no vi La Nación. Y entonces vi, me fui al Twitter, vi a La Nación. Fuiste de Duro Cruce, está bien. Javier Lanari, que es el segundo de Manuel Adorno, un ex periodista que trabajaba en distintos programas, él suele hacer posteos con verdades del mundo mi ley. Y entonces él pone, critican al gobierno por no levantar el cepo los creadores del cepo. Critican los saberes jubilatorios los que destruyeron el sistema previsional. Critican la falta de energía los que rompieron el sistema energético. El negocio de crear la enfermedad y criticar al enfermero, pone Javier Lanari. Espera un cachito, esa construcción, esa construcción del argumento es... Primero, es lo que Javier Milley llamaba falacia a dominem. En la época que él era candidato, decía, falacia a dominem, falacia a dominem, falacia a dominem. ¿Qué es la falacia a dominem? Para la mayoría, mucha gente sabe, otra gente no. La falacia a dominem es cuando alguien dice un argumento, objetar, no objetar el argumento, o sea, no discutir lo que le están planteando, sino a la persona que lo hace. O sea, mañana viene Hitler y dice, hoy está garbando. Y vos decís, vos, porque sos nazis, pero está garbando. Entonces, aún cuando lo dijera Hitler, que en este momento está garbando, es cierto. Entonces, por ejemplo, cuando ayer, antes de ayer, Cristina, objeta el decreto de necesidad de urgencia por el cual se eliminan cláusulas que limitan a un gobierno, un ministro de Economía, en un canje de deuda, que hace Caputo, no responde lo que dice Cristina, sino que le dice, con razón, tu marido decía que no sabías nada de economía. Eso se llama falacia a dominem. Vos, que hundiste al país, ¿qué estás hablando? Era un, a ver, un leitmotiv de 678. Claro. Pero fíjate, tenemos, fíjate la nata, lo que hizo en tal año, y por eso dice tal cosa. Bueno, pero lo que dice, concretamente, es cierto. Lázaro Báez, ¿existe o no existe? Pero, ¿cómo va a decir la nata esto, que es un empleado de Clarín? Es decir, es exactamente el mismo mecanismo. Te están discutiendo cosas. El tema si hay cepo o no hay cepo. Para alguien que dijo, el cepo es la máxima revolución, es nazi, es fascista, socialista, comunista. Es una discusión. Y no solamente te lo discute el kirchnerismo. Sobre todo te está discutiendo, o Macri, que te lo está discutiendo un montón de gente que no tiene nada que ver con el cepo. Pero bueno, sigamos. Bueno, ante esa frase, el que recoge el guante es Hernán Lacunza. Calculo que, bueno, porque también el último cepo de 200 dólares se puso en la gestión del final de Macri con Hernán Lacunza y Guido Sanderis en el Banco Central. Entonces se le pone, estimado Javier Lanal, en la red social que ya no tenés en el celular. ¿Eso le puso? Sí, ¿no? Estimado. Estimado, arroba Javier Lanal. Ya viene picante. Fue un estimado eso. He estado citando el tuit anterior, ¿no? Le pone, como ciudadano aspiro a que un funcionario de tu rol, además de profesional de la palabra, enriquezca el debate público con argumentos y no con falacias, adominan. Muy bien. No importa quién critique el cepo, la fórmula previsional o la escasez de energía, sino si tiene argumentos para corregir o mejorar una política. Dice casi en línea con lo que acaba de decir Ernesto. Bien. Si te interesa discutir el pasado, podemos remontarnos a por qué consideramos prudente ponerlo al cepo en nuestros últimos 99 días de gestión en 2019. Tiene que ver con la incertidumbre por lo que venía, dice la cunza. Pero levantarlo o dejarlo es una decisión diaria. El gobierno pasado lo mantuvo 1.461 días con políticas económicas inconsistentes. 29 contra 1.461. Y ahí le mete los... Este gobierno, con expectativas renovadas y un prudente esquema fiscal y monetario, por ahora sostuvo 288 días, con rendimientos decrecientes en materia inflacionaria y costos crecientes de competitividad y reservas, entre otros, un saludo cordial. Muy bueno. En una clase que no tiene tanto que ver con economía, sino como canalizar las ganas de mandar a cagar a alguien en datos concretos. Es muy preciso. ¿Qué dice el otro? No, hasta donde yo veo, cambió de... Es que ya está, cambiamos de imagen. Ya dijimos una barbaridad y cambiamos de imagen. Bueno, de hecho, si vos ves la cuenta de Twitter de Javier Lanari, en modo los ingenieros del caos generando otra discusión, ya pasa de la cuestión a una gente despedida en intercargo por haber hecho tal cosa y dice, afuera, el que las hace las paga. Después aparece la crítica a los que critican lo que hizo ayer Milley en la ONU. ¿Qué dice a ver? Que dice, pretendían que Milley adhiera a una agenda políticamente correcta de probado fracaso que siempre combatió. No conocen al presidente, no actúa por conveniencia, actúa por convicción. Y después retuitea declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, que dice, no estaría entendiendo esta supuesta crítica, debe ser un elogio, mucho más viniendo de la burocracia estatal internacional. Y después el último posteo es, hay analistas internacionales diciendo que Argentina está alineada con Rusia, China, Afganistán, Venezuela e Irán por no apoyar el pacto del futuro, o no entendieron el mensaje de libertad, o peor aún, son deshonextos intelectuales. Ahí quedaron los analistas. Siempre analizando los argumentos con mucho contenido, mucha profundidad, la Nari. Ahí terminó por ahora su actividad en redes. Yo no recuerdo, de verdad, en términos de oficio profesional, yo me pierdo cosas porque tampoco conozco a todos los periodistas, sobre todo los más jóvenes. Pero yo he aplicado siempre, he visto que se cumple una regla, que es que hay, de repente, gobiernos o épocas que levantan algunos periodistas, que antes de esa época no existían, no existían en un lugar relevante, existen porque tienen, de repente, porque tienen un gobierno detrás, y después de esa época vuelven a su lugar de relevancia, muy relativo, muy menor, que era el que tenía antes de esos gobiernos. Te puedo dar, por ejemplo, te puedo dar contraejemplos, no voy a dar ejemplos porque sería agresivo. Verbisky, Verbisky era alguien antes del kircherismo, después fue kircherista, qué sé yo, terminó el kircherismo, sigue siendo alguien, Víctor Hugo, era antes del kircherismo. Lo mismo, Majul, era antes del macrismo, y sigue siendo alguien. O sea, son periodistas que han trabajado toda la vida y que se han destacado. Y después veo otros a lo largo de, no sé, había periodistas que eran recontralfonsinistas, y en ese momento tuvieron un lugar muy importante, y después dejaron de serlo. En la época del menemismo es lo mismo, en la época del kircherismo ni qué hablar, hay periodistas que fueron muy relevantes en esos años, que fueron largos años, y después dejaron de ser relevantes, porque no lo eran antes. Entonces, la Nari, yo no recuerdo quién era la Nari, como no recuerdo quién era Dordi, me empiezan a sonar en Twitter en consonancia con el ascenso de Milei. Entonces, tipos que en Twitter eran como muy enardecidos, muy agresivos, muy soberbios, en la manera de, esta es mi verdad, y te vas, que es muy para Twitter, porque haces... No, de hecho... Pero no recuerdo un libro, no recuerdo una investigación, no recuerdo una primicia, vos me decís Winiaski, y te sale una primicia, vos te decís Johnny Vial. Pero me parece que es una categoría distinta, porque nosotros, o vos y yo comparto, asociamos un tipo de laburo periodístico a publicar una nota en una gráfica y tener una primicia. No, no, una nota, un programa de televisión, Viviana Canosa, Viviana Canosa o Jorge Real, siempre fueron alguien. Lo que yo sí recuerdo, pero es ese género de Adorni y Lanari, los dos juntos o separados, es formar parte de un panel. Lanari era panelista en programas de Viviana Canosa en Canal 9, y creo que los he visto, no sé si como invitado o panelista, viste que en un momento van tanto de invitado que se confunde, en La Nación Más. Ese es el rol. Pero lo que sí te digo es que como pasa con mucha gente, una cosa es el mensaje en Twitter, y yo lo he cruzado, la última vez que lo crucé a Lanari. Y eso te digo pacarudo. Y la verdad que sí, charriera, hablate, cagá de risa, discutir del gobierno, hay algo que Twitter arruina o lleva a un extremo que aún cuando puede estar en desacuerdo con todo. A mí me ha pasado también con un tipo que respeto mucho porque me interesa lo que opina y me interesa cómo piensa que es Lucas Liachi. Lucas es un tipo, ha escrito cosas que son espectaculares y siempre me interesó. A veces se equivoca, a veces me equivoco yo, a veces estás de acuerdo, a veces no. Y claramente pensamos distinto. Cuando lo veo en Twitter, digo, seguramente alguien me verá en Twitter a mí y debe pensar lo mismo. Es un tipo, no sé si alguien pensará que soy un tipo pacanudo, pero cuando estaba en Twitter era no agresivo, hiriente. ¿Viste que te sale ser hiriente? Sí. Te sale el mirá a este pelotudo. Porque aparte del Twitter, entiendo yo, cada posteo te invita a ser como el que va a decir el que termina la discusión. Entonces, como vos querés terminar, decís algo más arriba. El otro quiere terminar, entonces dice, como que querés matar a uno en una lona. Yo, me quedó algo de cuando vino Agustín Romo, que es el, nada, un referente de Twitter del gobierno a la tele. La verdad que viene, él se va del piso y entra Horacio Petragala y no está bien lo que hace Horacio Petragala que no lo quiere saludar. Dice, no, no, yo hay gente que no quiero saludar y se cruzan y le saca la mano. Y Horacio Petragala es un urso grandote y Romo es una persona de nuestra estatura. Entonces le dice... Pero vos sos más petito que yo, qué decirnos de esta estatura. Bueno, pero al lado de Petragala los dos amamos más. Y Romina le dice a Agustín, pará, ¿le querés contestar? Y Agustín le dice, no, no, ahora le contesto en Twitter. Y era muy loco porque se estaba cruzando personalmente con una persona y después a los 10 minutos había hecho un posteo diciendo, esos que no nos saludan. Acabás de ver, ¿por qué no se lo dijiste personalmente? A ver, 7, 58 minutos, ¿qué día es hoy? Hoy es 25, el día después que clasificamos a semifinales. Llego un mes, 16 días, no, un mes, 17 días desde que salí de Twitter. Salí de Twitter en el celular. En el celular y no escribí nunca más nada. Ah, o sea, un mes, 17 días. Es tuiteros anónimos. Si le agregás los tuits que hice para difundir el libro previamente, ya estamos casi en dos meses. Dos meses sin un tuit provocativo, un mes, 18 días sin ningún tuit. ¿Y el mundo lo ha sentido? No lo sé, pero a mí me mejora la vida. No puedo decir cómo, hay que salirse de ahí. Deja así. Va a ver otros lugares interesantes para intercambiar, 758.